hola esta soy yo sin maquillaje con la cara acabada de lavar es domingo así que probablemente mi día va a ser ir a desayunar y tal vez al viejo san juan con los niños un día relax voy a comenzar con esta loción humectante está aquí que me encanta esta es de la oficina del doctor luís ortiz espinoza novaderm dermatólogo puertorriqueño para mí el mejor de puerto rico y es literalmente oxígeno para tu piel me encanta como huele es como tiene un olorcito como a neroli bien rico me gusta porque es bien liviano y como hoy es un día que voy a estar caminando mucho afuera no quiero ponerme mucho producto pesado en la cara porque si no me voy a ver grasienta y no era entonces no aplique para la aruguita es que tú la compré en el aeropuerto en el duty free me salió más barata y ya está mi rostro está listo para el maquillaje yo le garantizo que este maquillaje se lo pueden hacer en cinco minutos es cuestión de tener los productos correctos y las herramientas correctas comienzo con el corrector bien importante para estas ojeritas hermosas que tengo aquí así que tengo este producto que es el maqui complete de lancome es un clásico este corrector lleva como 20 años en el mercado y lo que me gusta es que tiene un acabado mate sin resecar el área del ojo otra cosa bien importante es que no se mete como que en las rayitas que se le forma uno de los ojos en las líneas de expresión se mantiene súper bien aprovecho arriba también y siempre me gusta aplicar un poquito de claridad en esta área a lo de la nariz por esta parte de aquí utilizo los dedos me encanta utilizar los dedos prefiero los dedos a las esponjas porque el dedo tiene el calor natural del cuerpo y ayuda a que se difumine mejor cualquier producto sobre todo los cremosos que vayas a aplicar a tu rostro así que aquí voy y yo combino como que las palmaditas con regar también el maquillaje porque si solamente hacemos así lo que estamos haciendo es removiendo el maquillaje así que algo así es como un triangulito es que voy a extender un poquito el corrector a esta área de la mejilla y hacia afuera casi hasta la 100 aplico un poquito por aquí no es que me voy a hacer un contouring hoy pero esa claridad también ayuda a que la nariz se vea un poquito más perfilada y más finita y ya ahí mejoraron bastante las ojeras verdad ahora voy con la parte que es bien fácil esto es como como empañatar una pared ok aquí tengo el estudio fix de mac esto es otro clásico del maquillaje lo usa muchos maquillistas profesionales incluso fue una línea que comenzó siendo una línea exclusivamente para profesionales una brocha grande como ésta entonces voy a colocar en el área de los pómulos y llevarlo hacia los lados de la nariz ahora se ve orange pero ya verán que cambia un poquito el color voy a poner un poquito en la frente donde quiera que desees darle un poquito más de ángulo a tu rostro pues puedes aplicar esto y en mi caso como yo estoy un poquito bronceada voy a ponerme en el área del cuello también con la misma brocha más rápido que con una esponja o con una mota y queda queda más liviano queda mucho más natural continúo con otro estudio fix de mac este en un tono más claro el primero que utilicé es yo les diría que dos o tres tonos más tostado es el nw 35 y ahora para el resto de las áreas que no he utilizado ningún tipo de maquillaje voy a poner el nc 35 35 la misma brocha ayuda a difuminar los colores de la del studio fix voy a colocar también en el área debajo del hojo y la idea es que se combinen los colores para que haya un blending pero todavía le queja todavía le queda extendemos un poquito hacia la oreja para que así no se le vea la oreja a uno de un color diferente al resto de la piel utilizo el mismo estudio fix de mac que viene siendo un polvo base pero es un polvo base bien liviano lo colocas en varias capas vas a tener un acabado mucho más pesado pero si lo aplicas como lo estoy aplicando yo realmente queda bastante livianito sobre todo si lo haces con brocha quiero un poquito más de claridad debajo de los ojos y en esta área photo ready está gastadito también de revlon es excelente porque es bien bien livianito tiene una textura aunque es compacto tiene una textura cuando haces así una textura en polvo bastante suelta parece que tengo un regalo en la cara pero no se preocupen que ya lo voy arreglando voy ahora con el blush me encanta el blush tengo aquí este esta paletita de naked de urban decay porque el look de hoy es nude voy a utilizar este colorcito que es como bronce adito voy a colocar por aquí tiene un poquito de brillito para este glow un poquito en la frente en lugar de poner sombra voy a hacer esto porque hoy lo que quiero es un look natural tengo esta brocha que es una maravilla de make up forever la compré en sephora tiene este lado angular que es perfecto para los contornos y este lado que es más como una brochita de polvo para poder difuminarla y es bien suavecita yo creo que uno se tiene que tratar bien compren brochas suaves porque pasarse una lija por la cara no era esta paletita tiene este color clarito aquí que me gusta mucho lo puedo colocar debajo de la ceja tengo esta otra brochita angular esta de Kat Von D es de sephora también voy a utilizar este color es para darle un poquito de highlight a esa parte de la ceja falta la alegría para mí la alegría es el blush de color así más llamativo este es de Stila el tono viene siendo como un coral rosado es bello es mi favorito no sé qué color es porque se le borró la parte de atrás pero vamos a poner un poquito por aquí en las manzanitas un poquito en la frente esta máscara para mí es una de las mejores que existen en el mercado no solamente por lo buena que es sino porque es bien accesible en términos de precio es la voluminous de lo real y he visto a mucho maquillista profesional que la utiliza yo la llevo usando muchos muchos años también uso la prueba de agua para cuando es necesario por días de playa o si sé que voy a llorar más cara la prueba de agua uso el black nor que es el más oscuro si quiero que la pestaña se vea un poquito más dramática aplico una segunda capa pero hay que tener cuidado porque a veces se pegan los grumos en la segunda capa no voy a poner todavía la máscara en las pestañas de abajo porque a mí siempre me pasa que o me pasaba que cuando me ponía la máscara abajo abría demasiado del ojo y entonces se me pegaba la máscara en el párpado de arriba así que vamos a esperar a que se sequen y vamos entonces voy ahora con la ceja cepillo el exceso de maquillaje las cejas me dan mucho trabajo es que yo me asesiné la ceja hace varios años atrás me las sobresaqué y ahora estoy pagando las consecuencias por eso tengo muchas calvitas en la ceja voy a utilizar este lápiz de MAC en brunette y este tuguito que está aquí que le he dado pela es el strawberry blonde era larguito también pero tengo que comprarme ya otro voy a utilizar ambos tonos porque se ve mucho más natural sobre todo cuando se trata de las áreas que son pegadas bastante a la piel que no tiene vellos porque si usas el oscuro ahí se va a ver una raya y no queremos ver rayas simplemente utilizo el color más clarito para rellenar entonces esto hace que las cejas se ven un poquito más espesas también esta me da un trabajo esta es un poquito más fácil pero esta esta es la terrible ya se está viendo mucho mejor pero quiero alargar un poquito más la ceja gente la ceja no es hasta acá es bien fácil tomar la medida simplemente pones el lápiz así y aproximadamente desde donde termina tu pestaña hasta hacia la cien vas a tener una línea que te puede dirigir más o menos así hasta dónde se va a ver estéticamente bonita esa ceja alargada así que voy a alargar un poquito con el lápiz y ahí yo creo que quedó el detalle de camisa de este lado es que este piquito es un poquito muy severo entonces voy a compensar dibujando un poquito aquí y ahí ya no se ve tan tanto el pico a mí no me gusta que se vean esos picos exagerados porque si no no se ve como malvado alargo un chin también de este lado peinamos ustedes no se imaginan la cantidad de veces que salgo y se me han olvidado las pestañas de abajo hoy no se me olvida voy a pasar la brocha una vez más para difuminar un poco el blanco que me puse ahorita del red brown photo ready me ha pasado también que se me ha olvidado quitarme ese blanco y luego entonces en la foto salgo así con esos ojos blanco el delineador de labios que más me gusta usar es este de mac es el boldly bear yo escogí este color porque se parece bastante a mi tono natural de labio y como me gusta usar mucho lápiz labial nude y claro pues es perfecto porque pega con casi todos el delineador ayuda a definir un poquito más el labio ya que el lápiz labial dure un chin más me gusta mucho este lipstick de rímel es de de kate de la línea de la modelo kate ahí se me olvida el nombre pero bueno anyway este lápiz labial fácil de poner no voy a usar brocha porque hoy no tengo mucho tiempo y al ser un color nude es más difícil no dañarlo voy a usar el butter gloss de nyx para darle ese toque final a mis labios tiene una textura bien rica literalmente como mantequilla así se llama better gloss bueno gente y ya he terminado mi maquillaje natural de domingo algo suavecito pero como pueden ver aunque se vea suave hay bastante maquillaje ahí es cuestión de tener los productos y las herramientas correctas y en 5-10 minutitos está set para disfrutar de tu domingo espero que les haya gustado y espero que queden bellas porque recuerda que nadie se hace más bella que tú